Y les recuerdo que este es el mejor servidor Y el mas epico, el mas diferente, el mas Loco Que van a encontrar en todo Minecraft En todo Minecraft Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video En mi servidor online MC Y bueno chicos el dia de hoy les tengo muchas cosas importantes que decir Y sin nada mas que agregar a la intro Vamos con la primera partida Y continuemos con el video IP e informacion de mi servidor En la descripcion y en el comentario fijado Y bueno chicos estamos de vuelta con la primera partida Y para empezar esta partida quiero decirles algo muy importante Y es que basicamente el servidor Ahorita ahorita ya es un servidor estable Asi que si te quieres meter y quieres probarlo Te lo agradeceria demasiado Que tambien me dijeras que le hace falta Que esto que el otro Y bueno hablando del servidor tambien les quiero decir que La actualizacion que se viene amigos No solamente No solamente es de Skywars amigos No solamente es de Skywars Antes lo tenia pensado asi Antes dije si vamos a hacer una actualizacion de Skywars Pero que paso Que no Que mejor decidimos hacer una mega actualizacion Todo el servidor va a ser diferente Y Y soy subnormal Porque no se porque me tiro asi No se porque No se porque No mas porque tengo ganas Y bueno como se pueden fijar Siempre hay gente Osea ahorita son las 9 de la mañana Y hay un monton de gente Todo el rato jugando Osea Si se quieren meter Y tienen miedo de que a lo mejor entran Y no hay gente Pues estan equivocado amigos Siempre Va a haber gente en este servidor Y bueno vamos a empezar con la siguiente partida Que ya estoy aburriendo aqui Durante esta semana Les estaré diciendo los cambios que se vienen O las actualizaciones que tendra nuestro servidor Pero de mientras les quiero decir Que se met a la madre Oye No seras el chico mas focuser del planeta Campeon Ala Osea el vato El vato Dijo Voy a caer Voy a agarrar el ender pair Y voy a hacerle un focus al cubo Increible Pero bueno El tema no es ese El tema aqui es que Es que Se ha venido una actualizacion En la que no queremos que sea un servidor En el que siempre Osea siempre Para mi Siempre es lo mismo En todos los servidores El lobby Es una isla Con una aldea Una casita Un bosque Y ya Pues no 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 Nosotros no queremos eso amigos Nosotros no queremos eso No queremos lo típico Queremos Buscamos algo diferente Algo Algo que marque Diferencia Y que digan Este se Oye amigo Ya puedes dejar el arco Campeon Digo 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 Y si no lo dejas Pues ahi te doy una paliza Para que lo dejes Va Vale Oye amigo La enderpedera Va para el árbol No para allá Va a ser una temática De videojuegos Clásicos Que va a estar muy bueno amigos Va a estar muy bueno Va a estar Epico Y tambien Decirles que no va a ser Osea que yo no voy a ser El unico servidor El unico Dueño De este servidor También va a haber Y hay Otros youtubers Dentro de este servidor Pero eso se darán cuenta Próximamente Próximamente Se darán cuenta Que formaremos Una comunidad En este servidor De youtubers En el cual No solamente Yo voy a ser El que entre comillas De ideas El que lidere El que haga esto Que haga lo otro No osea También va a haber otros Que a lo mejor Y se vuelve un servidor No a lo mejor Sino que se va a volver El mejor A la madre De los tres lados Me están disparando Los campeones No me había fijado Hasta luego bro Algo que no puedo esperar A decírselo chicos Es que en el Ay la madre Casi me caigo Que cambio de tono Tan rápido En el lobby De Skywars Porque osea Es que esto Ya se los tengo que decir Osea no puedo aguantarme Más tiempo Sin decírselos Que en el lobby de Skywars Va a haber una sección Osea hay una sección En la que son mapas Originales Mapas de Online En donde están Los mapas Que yo creé Y donde estarán Los mapas Que crean Los builders Reales De aquí Osea no yo Yo soy un Un randy De aquí de la vida Y que se puso a hacer mapas Y también va a haber Una sección De mapas premium En la cual Va a estar los mapas Típicos Y más rusher De Cuecraft Y de Hypixel Para que Se murió Se murió El mamut Se murió Bueno se murió con el ender Pero para los que no saben ¿Por qué se murió? Pues se murió por el ender Pero Hasta luego bro Hasta luego campeón Oye tú Oye tú campeón Déjame Déjame Dime Lo que no sé hablar Déjame decirte Que tengo fuerza Cuando acabo de matar A una persona Para que no me hagan rapiña Porque es muy feo Cuando hacen rapiña Que por cierto Eso también se los quiero decir Que cuando matan a una persona Les dan aproximadamente 5 segundos de fuerza Para que no les hagan rapiña Y lo que les estaba diciendo Que ¿Qué les estaba diciendo? Así que va a haber Una sección de mapas De premium En donde están los normales Y otra sección de mapas De sus Porque muchos de ustedes Yo les había dicho En directo Que me dieran ideas De mapas Y todo el rollo Y pues Déjenme Déjenme hacer Que se sube este vato Muchos me habían dicho Así es un mapa de estos Otros de mapas de estos Y otros Por twitter Me habían mandado Capturas De que ellos De que ellos Habían empezado Sus mapas O de que los Habían terminado Y Los habían puesto Así como que Q hace este mapa Y yo What? O sea También los suscriptores Pueden hacer los mapas ¿Sabes? O sea Si tantas ganas Tienen ustedes De hacer mapas Obviamente se les daría Créditos Y todo el rollo Próximamente va a haber Esa sección No tengo agua Campeones No tengo agua No tengo agua No tengo agua No tengo agua Ahí está GG compa GG Me pusiste lava Ahora te vas a morir No tengo agua ¿Verdad? Ah no si tengo Jeje 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 Es el último No ¿Verdad? Así que Bueno Falta este vato De aquí Y falta este de aquí Así que Me lo voy a matar Y voy a hacerle este Con fuerza Así que hasta luego bro Venga hasta luego bro Hasta luego GG No sé por qué Pero corté la grabación Justamente cuando gané La partida Como si ya hubiera Terminado de grabar Pero no vamos a hacer Como que me emociono Porque gané la partida LOL Gané la partida A huevo perro GG GG Vamos a la siguiente partida Y ahora si vamos con Ay estoy bien tonto amigos Disculpen mi retraso Pero es que estoy Retonto Re raro Sabes El tema aquí Lo importante Que hay que decir también Es que muchos de ustedes Han votado para tener El rango cubo Pero no se han percatado No vieron el video entero De que cuando terminen De Oye amigo Casi te sale Casi te sale Cuando terminen de hacer Todo el procedimiento De barrebote Ya después de que lo hacen Lo tienen que poner Otra vez Para confirmar Oye no serás El campero del año ¿Verdad? No me dispares Please No me dispares Please Déjame Déjame vivir Y pues eso chicos Lo que les quería decir Es que va a haber una sección De mapas de subs Ahorita ya pueden ir postulando Sus mapas En el foro Igualmente en la descripción Les voy a dejar Les voy a dejar el foro Para que vean Como está el rollo Para si quieren ir Poniendo sus temas Y también pueden poner Ideas O sea directamente poner Oigan deberían de poner En el servidor Una sección De los tops Que más pierden O pues yo que se Ya sabes Alguna tontería como esas A lo mejor les gustaría Que existiera Un kit Que acá Diferente Y raro Pues también pueden sugerirlo O sea el tema Es que pueden sugerir Lo que sean Ya nosotros veremos Si lo metemos o no A ver Como les explico Que no foto Como les explico Que me voy a ir Al medio Para que no me pidan foto Básicamente Porque no tengo Oye 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 Campeón Campeón Máquina fiera Mastonte Número uno Déjame No Me viene otro por acá Si notaron algo diferente En mi voz chicos Y que ando un poco ronco Es que son las nueve de la mañana Ya hoy El día de hoy Empiezo las primeras O sea empiezo clases De mi nuevo ciclo escolar En el último semestre De mi carrera de arquitectura Así que Voy a empezar a grabar A las nueve de la mañana No se como le voy a hacer Porque basicamente Es una lata Tener que levantarte Cuando hace tanto frio Literal Es como que no quería O sea no quería Pero por ustedes Lo hago Por ustedes Lo voy a tratar de hacer Todo el año Y lo voy a hacer No lo voy a tratar Lo voy a hacer Así que eso chicos No me pidas foto Porque no te voy a dar foto No te voy a dar ni madres Órale Órale Hasta luego Y ahora es el momento En el que me rectea ¿Verdad? Ahora es el momento En el que me hace un rec Un Un Rappeseris Papa Y pues eso era lo más importante Que decirles chicos Ahorita En este momento Son las nueve de la mañana Y miren la de gente Que hay O sea Siempre siempre El servidor va a estar lleno Así que si quieres entrar Y divertirte un rato Te lo recomiendo La IP La tienda Sobre todo la tienda chicos Si nos pueden apoyar Con un rango Sería bastante épico Próximamente Se viene un rango Cubo Plus Que básicamente Ese rango Va a tener Muchas ventajas Muchas posibilidades Me vas a poder Expectar en las partidas En las mapas Cuando los creo Vas a poder hacer Muchas cosas Así que Espérense Lo mejor de la tienda Si nos pueden apoyar Para que el servidor Se mantenga Sería bastante épico Y pues eso chicos Y les recuerdo Que este es el mejor servidor Y el más épico El más diferente El más Loco Que van a encontrar En todo Minecraft En todo Minecraft Amigos Va a haber actualizaciones También Seguidamente Así que eso chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Muchas gracias A todos los que están Aquí en el servidor Muy seguido Me vengo a jugar Porque estoy aburrido Y no grabar O sea de que me pongo a jugar Y ya está Me tomo fotos con ustedes Y así Así que eso chicos Yo soy Cubo Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y adiós Bye Chau 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 Chau